¡Je! ¡Yeps! ¡Yeps! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Neto, y bienvenidos a Los Sims 4 con Eleuterio Epifanio que está disfrutando de unas galletas completamente... ¿Qué rayos es eso? No sé por qué se lo sigue comiendo si no le gusta, pero... ¡Oh, Dios mío! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tira eso! ¡No te lo comas! Si te da asco, no lo comas ¡Qué asco! Bueno, y en este episodio vamos a ver si él al fin encuentra el amor ¡Oh, rayos! ¡Las uvas ya se dieron! ¡Cosechar todo, güey! ¡Papá! ¡Cosecharlo todo! Ahorita no tiene mucha hambre, ¿y el trabajo qué onda? Bueno, ella no es la amante de Eleuterio ¡Uh, what the fuck! ¿Está haciendo flexing justo enfrente de mi casa? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Vela, God? ¿Es en serio? ¿Te vas a poner así conmigo, Vela, God? ¿Los hongos también ya están jarveseables? ¡Oh, sí! ¡Las puedo cosechar también! ¡Damn! Bueno, cosechar todo, creo que cosecha todo, ¿no? Literalmente todo lo que sea cosechable Creo que también la zeta ¡Yes! ¡Tenemos zetas, papá! ¿Y esto qué? ¡Ah! ¡Ese era mi arbolito, güey! Nunca, nunca salió ¿Qué podemos plantar aquí? Tal vez albahaca y salvia, ¿no? ¿Uno de albahaca? Y otro de salvia Albahaca Y... Salvia No sé qué rayos estoy haciendo, pero... No importa Tal vez en algún momento van a empezar a dar Cosas, ¿no? Van a empezar a dar Frutos La boca de dragón Es así, no sé qué rayos ¿Eso da flores? ¿O qué da exactamente? No sé Al menos sé que la salvia se se ocupa en la comida Eso sí, lo sé por experiencia propia Pero aquí no sé No tengo ni la más menor idea Pero es que mira también a Eleuterio Epifanio Está súper hermoso No puedes decir que esa cosa no está hermosa Es mi mejor creación en toda la vida Mira nada más Esa carita de ángel que tiene Es básicamente... Es goth El güey es goth Mira, está hermoso Es mi mayor creación en la vida Mi mejor y mayor creación Lanzar mirada Mirada Es argentino No sé No sé la verdad A sus propias inferencias Hacer una broma coquita, papá Y luego vamos a entrenar como un maldito enfermo Ese tipo no puede Ah, es cierto, aquí si entreno me sube también Felicidad, ¿no? Por la tela Correr sin sudar A ver, vamos a sacarle de la nariz Yo mismo se la hice Yo mismo le hice esa nariz Está hermosa, ¿verdad? Mira, es simplemente Hermoso Damn, chiquete esa obra de arte, papá Es una obra de arte, tipo No te caigas Cabrón Ey, 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 ey No, 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 no No, no, si nos ve Dina coqueteando con otras chicas Nos va a... Porrear, nos va a matar Hay que tener cuidado con eso Corre, maldito, corre Oh, yes ¿Qué pedo con la tele? ¿Se buggeó? Ah, no, es que estaba en mucha velocidad ¿Qué rayos está pasando en la tele? A ver, noticias Ey, ¿quién apagó la tele? Joder, yo lo estaba viendo ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, higiene Está apestoso Hay que bañarse ¿A dónde rayos podemos ir a una cita? ¿A la casa de alguien más? ¿No podemos ir a la casa de alguien más? No, no podemos ir a la casa de alguien más ¿Al parque? Sé que es muy cliché, pero... Al club nocturno, ¿no? Eh, sí, ahí podemos comer papas Ahí podemos comer papas gratuitas Si se me acaba la comida, entonces voy a ir directamente al club nocturno porque hay papas infinitas ahí Papas gratis Me alimentan fácil, papá ¿Sentarte? ¿Relacionarte? ¿Cómo que relacionarte? A ver, vamos a sentarnos primero, ¿no? Charlar No, no charlen aquí Charlen en la silla Ah... Invitarla a que se siente aquí, ¿no? A ver, creo que primero tenemos que hacer un grupo Ya, yo estoy entendiendo más o menos Tenemos que ir a opciones, ah... Ya estamos en un grupo, WTF Entonces, solamente tengo que decirle sentarse en grupo, ¿no? Ah... Que se siente Porque no me está haciendo caso, la verdad La estúpida no me está haciendo caso Dios mío, es una... Ah, vamos a ver ¿Qué rayos puedo hacer? Charlar Ah, sí, charlar El otro estaba en un rol y no se me ocurría nombre Pues agárrate mi nombre, el nombre del... del tipo este El Euterio Epipanio El nombre de él es perfecto El Euterio Epipanio Mira, es un conquistador, ¿eh? Está conquistando a todos en este grupo, incluido al hombre No, espera, ¿es un nombre? No sé, tiene senos Creo que sí, hombre No sé El Cazuelas El Cazuja Le pusiste el Cazuelas Ey, me están siguiendo los... Me están siguiendo ese tipo Ese tipo llevan varias veces que lo veo Me está acosando, creo Relacionarte Creo que nos estamos relacionando, ¿no? Estoy... No estoy muy seguro, pero creo que nos estamos relacionando ¿Pogue-pogue? ¿Calzoncillos? Le gustan los calzoncillos Broma de calzones Broma de calzones siempre funciona Con las chicas los bromas de calzones siempre funcionan El Euterio lo sabe Yo quiero el Rerrón de Cazuelas Ojalá que el Rerrón de Cazuelas sea pronto Espero que sí Ese tipo está bailando sola, no manches, qué onda A ver, ¿qué rayos quiere? ¿Quiere orinar? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere orinar? Ah, sí, quiero orinar Entonces yo voy a comer unas papas Quiero comer papas Por favor, dame papas Dame papas gratis Listo Creo que voy a querer más papas, ¿no? Sí, voy a querer más papas Coge papas Más papas Ahí está A la piche A la shank Sí, 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 sí Ella está así como, en medio así como de Mata madre, por favor, matenme wey Por favor Miren la cara de esa tipa Es completamente así como de Estoy atrapado entre dos locos FRIFA Estaba conduciendo el carro Y luego Mierda Lucho, ¿qué? Luego dinero Hubo mucho dinero involucrado ¿Y tú qué? Yo no sé nada de carros Debe la madre Tener conversaciones profundas Hacer que los cines se pongan en plan coqueto A ver ¿Cómo le hago para que se pongan en plan coqueto, wey? ¿Cómo le hago? Eh... Eh... Pregunta su idea de tono No sé, lo que sea ¿Por qué estoy cogiendo patatas fritas de la serie? No, no cojas patatas fritas Olvida las patatas fritas ¿Por qué estamos tan separados, wey? Eso no parece una cita Qué chingados Patatas fritas No te sientes en medio, por favor No te sientes en... Puta, se siente en medio What the fuck Nos están jodiendo la cita Esas personas que se sientan en medio de nosotros Isabel Velarra ¿Por qué está hablando con nosotros, no? Tener conversaciones profundas A ver, conversaciones profundas ¿Qué es eso, wey? Eh... ¿Dónde está la conversación profunda? ¿Pillería? No, mezquino Amistoso Conversación profunda No, esta no es conversación profunda Hablar de intereses Ah... Hablar de bebidas combinadas Ella está haciendo sus bebidas combinadas Mientras yo hablo de bebidas combinadas Vanay Slizeraque No, nadie te lo cree Pinche loco No sé ni cómo ponerla en plan romántico Ni nada Fluby Oh no, Fluby Se va a acabar la cita ¿Belagot me está llamando? ¿Por qué me llama? Ah, por ese bebé ¿Qué? ¿Cómo que bebé? Oh, no manches ¿Van a ir por un bebé? What the fuck Vayan por ese bebé What the fuck ¿Va a tener un bebé? ¿Con quién? ¿Con quién va a tener un bebé? ¿Belagot va a tener un bebé? ¿Quién es Belagot? ¿Dónde está? ¿Ese está? No, ese es Christine ¿Qué rayos? ¿Dónde está Belagot? Ni puta idea quién es Belagot Ya, ya, ya Creo que la cita falló porque no pude tener una conversación profunda No sé dónde rayos esta conversación profunda Ah, bueno Medalla de bronce en la cita Bueno, no está, no está nada mal pero ¿Dónde está la estúpida? ¿Dónde está esa cosa? Acarición de gira ¿Hacerse mejores amigos? What the fuck es eso? Vamos a invitar a Dean al Jean también Vamos al Jean, Dina Oh, ciclo vigoroso What the fuck? ¿Qué es eso de ciclo vigoroso? O sea, ¿los dos vamos a hacer ejercicio? ¡Vigoroso! Sí, se pusieron a hacer ejercicio como locos Hay un chingo de gente siempre aquí What the fuck? Está completamente lleno Ey, lleno Llegamos a un nuevo nivel Dar charla motivadora Puntos de pesca locales Nah Eh, expresar cariño Un besito Proponer matrimonio Oh, shit No, eso es demasiado pronto, eh Lanzar un beso Tiene una cita legal Hay más opciones todavía Un beso normal, ¿no? O sea, es demasiado pronto para el Euterio para que se case el wey El tipo todavía necesita mejorar su trabajo Y su trabajo es una mierda De hecho, ¿qué necesito para mejorar mi trabajo? Perfecto Ahora sí podemos regresar a casita A dormir ¿Puedo invitar a alguien a mi casa? ¿Puedo invitar a alguien a mi casa? Oh, a Dina Oh, shit Bueno, en unas... ¿Cuántas? Catorce horas es el trabajo del tipo, así que... Creo que la puede invitar... Tantito Oh, a Niki Niki ¿Será que acepté a ese Niki Niki? Ah, Bogan Drone Ah... ¡Nee! ¡Niki Niki! Oh, diablo ¿Van a hacer Niki Niki? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, aguanta Aguanta, creo que tengo que censurar esto, eh Creo que tengo que censurar esto porque... No sé cómo se ve en los Sims El Niki Niki Visual... ¡Oh, rayos! ¡Estaban corriendo! ¡Oh! Ok Ah... ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Se vio una pierna! ¡Vio una pierna! ¡Dios mío! ¿Ese es su brazo? ¡Dios santo mío! ¡Dios mío santo! ¡Qué asco! ¡Esa es la pierna de él en la mano de... ¡Oh! ¡Ugh! ¿Qué está haciendo su cara en ese lugar? ¡Oh, dios mío! ¡Ugh! ¡Oh, dios mío! ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Oh, dios! ¡Grande Epifanio! ¡Grande Epifanio! Epifanio se lo rifó, eh ¡Uh! ¡Salieron fuegos artificiales! ¿Vieron? ¡Damn! Ok Y eso fue Epifanio ¡El maldito Epifanio hizo score, eh! ¡Pinche Epifanio suertudo, eh! ¿Y la tipa qué está haciendo? Solo se paró y me está viendo mientras duermo ¿No les da un poquito de miedo? ¿No les da como que esos vibes de la película de... ¿Cómo se llamaba? ¿Encuentros paranormales? Actividad paranormal Que la... la tipa se paraba y se le quedaba viendo al esposo durante un montón de... de horas Solamente se paraba al lado de la cama ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Eso está de miedo! ¿El tipo cómo terminó de energía? Oh, no recuperó nada Ahora en diferente posición, eh ¡Dem! Y los vecinos ahí pasando al lado, eh Los vecinos estaban aquí pasando Miren, el carro pasó aquí y nos vio ver todas las cochinadas Porque no tenemos una pared Las paredes son para los perdedores Bueno, esta es mi pared Y esta es mi ventana Esta es mi única casa Mi casa está a la vista de todos Porque me valen madres que me ven haciendo ñiqui ñiqui Grande, leuterio, grande ¡Ey! No puedo descansar el wey Y sigue comiendo comida basura Primer ñiqui ñiqui Duerme, wey ¿Y por un bebé? No, 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 no queremos un bebé, wey No mames Él se baña cuando quiere, donde quiere Y aunque lo vea un anciano pervertido Aún así No le importa Dios mío, ¿qué está haciendo ese tipo? ¿Qué onda con la cara de esos weyes? Los Sims se ven un poco extraños en el Sims 4, ¿no? Se ven un poco... Robóticos, ¿no? La cara de esa tipa, Dios mío Y cambió de repente Estaba feliz y ahora está enojada Y otra vez está feliz Otra vez está feliz Dios, qué perturbador es esto ¿Plushi? Plushi Moshi Oh, el trabajo... Ah, no, es Dina, es Dina No es el trabajo, no es el trabajo El trabajo es dentro de... Oh, fuck Ey, espera, Dina Aléjate de mi rana, eh Aléjate de mi rana, por favor No la veas ¿Por qué la ve así, de esa forma? ¿Por qué está viendo la rana? ¿Por qué se deprime al ver la rana? ¡Deja a mi rana en paz! ¡Déjala en paz! ¡Deja a mi rana! ¡Ay, qué rica rana! ¡Ay! ¿Por qué la está viendo de esa forma? ¿Por qué? ¿Qué le pasa en los ojos? Espera Creo que se le buggearon los ojos, ¿no? Está hablando con la rana Se estaba comunicando con la rana La rana La rana le decía cosas ¿Por qué sigue aquí? Yo ya me fui Está invadiendo mi espacio personal en mi casa ¡Ah! Mira, ella vive aquí ¡Fuck! Los Caliente ¡Fuck! Es una familia Ya, es una familia No conozco a todos Granada Place Este lugar se ve chingo para vivir, ¿no? Desert Bloom Ese parque se ve chido ¿Por aquí qué hay? No hay nada que hacer, ¿osí? ¡Oh! ¡Hay un gimnasio diferente! ¡Hay un pub! ¿What? Hay un museo también Hay un parque Un bar ¿Un pub? O sea, este es como un karaoke, ¿no? Y este es como un bar bar ¿Será que puedo visitar esos lugares también? En teoría sí lo debería poder, ¿no? Residencial Agave Bode Esa es una mega mansión, papá, vea Esa mansión se ve muy chida Me gustaría visitar el gimnasio, pero después Ahorita primero tenemos que barromir Deben tener un baño, espero Solamente para conocer el nuevo gimnasio No he ido a esta región para nada O no sé si se puede considerar región o qué exactamente, pero ¡Corre! ¡Usa el baño! ¡Corre! ¡No te quedes ahí, wey! ¡Corre! Hasta camina de forma retorcida el tipo Ya con eso, ¿no? Ya, ya se descargó ¿Aquí hay algo que comer o algo así? No hay nada, es exactamente lo mismo Bueno, aquí está Dina Creo que la podemos encontrar más fácilmente aquí Pues el lugar se ve bien ¿Será que en el pub hay para comer? Oh, pues aquí tienen música, ¿eh? Eso es la perra Vamos a ver, ¿qué más tienen por aquí? A ver si hay algo de comer por... Por la manzana Mmm... El bar Eso debe ser un... Es que es un bar Debería haber comida ahí, ¿no? Vamos a ver si hay comida aquí en el bar Igual puedo pedir algo, si... Si me urge, puedo pedir algo Porque tiene mucha hambre mi sim A ver si le preparan comida buena A ver, ¿aquí qué hay? Uh... Creo que... Si es para comer, güey Tiene baño... Es solamente un restaurante ¿Qué es esto? Puedo preparar café Preparar... Cargapilas... Oh... Ya, bebidas... Nice... Oh... Podemos poner música... ¿Qué puedo encargar? Pedir bebidas... Ah... Solamente sirven bebidas... Nah, qué asco... ¿No hay comida o algo así? What the fuck? Solamente hay papas... Eso me va a hacer que me siento deprimido, ¿no? Ey, aquí hay un menú, pero... Allí dice que venden hamburguesas... Es una tranza... No es cierto... No venden hamburguesas... Mentirosos... Coger patatas fritas... What the fuck... No... Oh... ¿Me puedo sentar? ¿La puedo llamar? ¿Y me... Me podría dar de comer? Espera... ¿Cocinar? ¿Cocinar en grupo? No, literalmente no se puede cocinar... ¿Qué onda con este lugar? Creo que está mal hecho... Vamos a otro lugar, ¿no? Este lugar es un asco... Vamos al pub... A ver si es diferente... Ahí sí debe haber comidas, pero... Es como... ¿Pub? ¿Es como un karaoke? ¿O más un bar? Se supone que pub en... En inglés es muy parecido a un bar, ¿no? No sé, la verdad... Qué ra... Qué... What? Oh, es literalmente un... ¿Una disco? Pero es lo mismo... Es la misma mierda... Oh, bueno... Hay instrumentos, ¿eh? ¿Quién es ella? Está muy anciana, no... No, no, no... Aborten el plan... Aborten el plan... Puedo... Es lo mismo... No hay comida... En ningún lugar hay comida... Patatas fritas... No, no comas eso, wey... No comas patatas fritas... Te va a ir mal... Te vas a sentir muy mal después... Vamos a casa, mejor... Sí, vamos a casa... Este lugar está horrible... En el museo creo que tampoco va a haber comida, la verdad... En el parque... Uh... Ese parque podría haber un poquito de comida, tal vez... ¿Será que haya comida? O podría preparar... O podría preparar... Algo a la parrilla, ¿no? Creo que sí... Podría preparar algo a la parrilla... Y lo meto en mi inventario antes de que me lo roban... Y luego lo llevo a mi casa y lo meto al refri... Ese sería el plan... El modo superante que vamos a seguir... Porque sí, no parece haber nada de comida aquí... Hay un bar también aquí... What the fuck... ¿Cómo es que hay un bar en todas partes? Este lugar es para los borrachos... What the fuck... En todas partes... Hacer elote a la parrilla... Oh shit, sí... Haz unos elotes, papá... Elotazos, papá... Uy... Ay, wey... Nice... Unos elotitos... Mi trabajo es dentro de... Oh shit... Dentro de una hora... Dentro de unos minutos... Vamos a guardar... Esto... En el inventario... Y vamos a regresar a casa... Rápidamente... Antes de que se dé la hora del trabajo... Porque si no... Vamos a perder el trabajo... Willow Crate... Aquí... Ahora sí... Nice... Ah... Necesito hacer algo más... Bueno... Podríamos cocinar algo más... Alguna otra cosita... Mmm... Debemos preparar algo de comida... ¿No? Para subir también el nivel... Algo como... Espagueti... Sí... Unos espaguetis... Creo que le está gustando la cocina... Y al menos no quema la comida tan fácilmente... Ya no es tan güey... El euterio está mejorando en todo... En la cocina y en todo... Yes... Perfecto... Eso era el trabajo, papá... Mi arbolito se ve un poco triste, ¿no? Oh, shit... Hay que regarlo... Damn... Tengo que regarlo... Se ve un poco triste... ¿Eso me dio flores? No me... Ascendieron, ¿es en serio? Qué malditos... Hay que regar esto... Riegalo... Uh... Riega todo... Está muy triste el abuelito... Aquí... Hay hierbas, ¿no? Vi que había hierba o algo así... Estas hierbas no dan nada de comer... Porque ya se fue a dormir directamente... Estaba cansado... Ey... ¿Qué? ¿Qué quiere? Oh, sí... Ah... La habilidad de jardinería se sube contemplando las plantas... Ya... Entiendo... Ok... Y puedo fertilizar con zanahoria... ¿Puedo fertilizar todo? A ver... Vamos a ver si puedo fertilizar... Eh... Los hongos... Con... Una zanahoria... Ey, espera, espera, espera... Espera, espera, espera... What the fuck? Eso me consumió mucho, ¿no? What the fuck? Fertilizar con... Ah, sí, sí... Una zanahoria... Un bonano... Vamos a plantar un bonano... ¿Dónde rayos están los bonanos? Vamos a poner primero el bonano aquí... Un bonano aquí... De hecho, podría ser los bonanos, ¿no? Vamos a poner unos cuantos... Planters aquí... Algo así... Aquí otra manzana... Y aquí dos bonanos... Listo, ya con eso... Y aquí vamos a plantar... El llantén... Un llantén aquí... Acá también vamos a plantar un llantén... Y aquí vamos a plantar... Una manzana... Una manzana... Si son árboles... Van a ser creo que más eficientes... Que las plantas normales... O sea... Regar todo... Y luego vamos a fertilizar todos también... Con zanahoria... Porque tengo como doscientas zanahorias... Así que pues... Puedo fertilizar todo lo que yo quiera... Con esas zanahorias... Ya regamos... Oh, shit... Una cita... Ah, bueno... Sí, claro... Ah, shit... Estaba plantando mis cositas... Fuck... No me di cuenta de que la cita era en... Solar Flare... No sé de rayos eso... Ah... Ella quería ir al... A este lugar... Al bar... Ok... Que hay que... No... No... No, no quiero... No quiero terminarlo tan pronto... ¿Qué quieren hacer exactamente? Lauren Hemphill... ¿Qué quieren? ¿Quiere pasar tiempo con Katrina caliente? ¿Debería hacerlo? Claro que deberías hacerlo... En la muerte de ella... Oh, dios... Ese tipo... Oh... Se ve tan elegante... Uh... Dios mío... Mira esa carita... Es una carita de ángel... Papá... Qué raro... ¿Por qué tiene la cara así? Parece que lo picaron abejas o algo así... No sé... Se ve como... Ah... Se ve muy extraño... ¿Qué le pasó en la cara? ¿Qué le pasó en la cara a ese tipo? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? Sí... Ah... Me... Perturbo un poco... Bueno, no me perturbo un poco... Me perturbo mucho... Ellos están en la cita... Hablando ya fuera del edificio... Empieza a estar adentro... Muy divertido... Ey... ¿Mariposas? ¿Puedo atraparla? Hacer footing... ¿Me puedo robar esa planta? Espera... Hay una planta aquí... ¿Me la puedo robar? ¡Salvia! Creo que no me la puedo robar, ¿no? Sí... Me la puedo robar... ¿Me puedo robar alguna otra planta de aquí? Me gustaría robarme tomates... Oh... Si voy a una casa que tenga tomates... ¿Podría robármelos? Sí... ¿Qué? Espera... ¿Qué es eso? ¿Basura? Ah, bueno... Me arrepiento de lo que hice... Lo siento... Me arrepiento... Discúlpenme... Scoobaluba... Damn... Ese tipo tiene estilo... Oh shit... Oh... Le quemó la cara... What the fuck... ¿Qué demonios está haciendo? ¡Mueva! Shhh... 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 Es que... Has triunfado en la vida, papá... Has triunfado en la vida... No como el pobre Eleuterio Epifanio... Es apenas joven... Es sútilo, joven... Y un poco amarillo... Ah... No han plantado nada... Fuck... Pero tienen parrilla... What... Tienen parrilla... Eso está genial... Llamar a la puerta... ¿Dónde estoy? ¿Qué rayos está haciendo? Estaba buscando comida en la basura... Tanta hambre tiene el güey... Tranquilo viejo... Tulipán... 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 ¿Me puedo quedar el tulipán? Por favor... Cebolla... Solo quiero cebolla, por favor... Denme cebolla... Tulipán... ¿Qué? Espera... ¿Qué está haciendo? No... No, no, no... ¡No lo tires! ¡Es un tulipán! ¡No lo tires a la basura! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Busca el tulipán en la basura! ¡Búscalo! ¡Ve a buscar el tulipán! Tú lo tiraste... Yo quería que lo... ¡No! ¡La destruyó! ¡Destruyó el tulipán! ¡Es una bestia! ¡Es un monstruo! ¡Es un maldito monstruo! ¿Ella es su compañera? ¿Es su rumi? ¡Ella es la compañera de Dina Caliente! ¿No? Adoptar poses sexy... Besar las manos... Contra el chiste verde... What the fuck? ¿Sansa? ¿Sansa puza? ¿Safuza la fusa? ¿Safuza la fifi? Güey, la casa de ellos está genial... Está bien perra... Tiene una maldita jirafa en el comedor... ¿Qué tan chingón tienes que hacer en la vida para tener una maldita jirafa en el comedor? Hay que ser muy, muy chingón en la vida para poder tener una jirafa en el comedor... No cualquiera tiene los huevos de poner una jirafa en el comedor... ¿Qué rayos es este lugar? Ah, la esquinita para cambiarse, ¿no? O sea, cada quien tiene su... ¡Su megacama, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Estos tipos son millonarios! ¡What! ¡Hasta tiene computadora! Espera, ¿ese es Dina? ¡Ah, no! ¿Esa es otra roomie? ¿O es la misma roomie? ¡Ah, no! ¡Es otra roomie! ¿Dónde está Dina? ¿Dónde rayos está Dina? ¿Qué? ¡Ah! ¿Me sacó de la cama? ¿Es en serio? ¡No! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Bueno, voy a dormir para acá. ¿Cómo se atreve a echarme de la cama? ¡Qué maldita! ¿Por qué me molestan? ¡No me dejan dormir! ¡Ah! O sea, no puedo ir a la casa de alguien más a dormir, ¿verdad? Porque se quedan ahí como... Como locos y van y se despiertan. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala gente vive aquí! Pero Dina es buena persona. ¡Ah, mira ahí está Dina! Ya acaba de regresar. Dina que habla de regresar. Pero ya me... Ya me expulsaron de su casa. Vamos para... No sé. La casa de alguien más. A ver si puedo robar sus plantas. A ver si tienen plantas. No hay nadie con plantas. Los roomies tienen plantas. Bueno... Tienen las cosas para plantar. Pero no sé si tengan plantas. ¡Rayos! No hay nadie a quien pueda robar las plantas. ¡Qué horrible! Tal vez es una mansión de la otra región. No sé. Tampoco tienen nada. ¿Es en serio? Roomies. ¿Por qué camina así? ¿Por qué rayos camina así? ¿Quién es ella? Soy Patel. ¡Ah! ¡Yanabi! ¡Pando! ¡Snershwalapepsom! ¡Snoffilishfofish! ¡Snoffiposhish! ¿Le gusta la comedia? Creo que sí, ¿no? Él parece un chiste aparte. Eleuterio parece un maldito chiste, así que sí, creo que sí le gusta la comedia. Bien. Esta es la opulencia. ¿Será que puedo cocinar en su cocina? Porque... Una mejor estufa... Es una mejor estufa, definitivamente. Un mejor refrigerador. Me va a alimentar más lo que yo prepara aquí, ¿no? Tostada... ¡Uh! Tostada. Este es nuevo. Este es nivel 5. Vamos a hacer una tostada, entonces. ¿No le gusta que esté cocinando en su casa? ¿Me sacó? ¿Es en serio? ¿Qué bitch? ¿Por qué? ¿Por qué busca problemas conmigo? ¿What the fuck? Creo que no le gustó que estuviera haciendo comida en su casa. Me invité solo, aparte. Bueno, vamos a dejarle el plato sucio ahí. No lo voy a limpiar, nada. No se lo merecen. Son groseros. ¿Dónde está esa tipa grosera? ¿Mandar a Freddy a Macornios? Sí. Sí. Vamos a mandarle a Freddy a Macornios. Me das fuchi, me das fuchi. Gritar. Vamos a... Incordiar con maldad. Burlarse del atuendo. Dar a entender que su madre es una llama. Dar a entender que su madre es una llama es el peor insulto que puede existir. Oye, tu madre es una llama. ¿Tu mamá? Tu mamá. Sí, conoces a tu mamá, ¿verdad? Si la ubicas. Es una llama. Oh, y se lo voy a decir mientras juego. ¿A qué veréis? No. ¿Lenarg? ¡Oh! ¡Lenarg! ¡Sí! Tu jefa es una llama. Vacilón. Este güey le está gustando torturarla. Incordiar con maldad. Hace broma coqueta. No. ¡A bofetear! ¡Sí! Vamos a darle una bofetada. Por bitch. Uh, me acercó lentamente. ¡Oh! Winky Wankle. Winky Wankle. Winky Wankle. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Eh. Otro sí por los velos. Espera, ¿qué? ¿Libonk? ¡Hibaini? ¡Hibonky Lonky? ¿Sponky Lompongo? ¿Sponky Lomponga Bango? Eh, no. Yo no quería hacerlo de esa forma. Abuchear. Insultar. Rechazar. Gritar. Debe entender que su madre es una llama, ya lo hicimos. No puedo pelear con ella Había una opción de pelear con ella Pillería Iniciar un rumor falso Seguridades falsas Ser un cerebro del crimen Mezquino Le voy a decir Bu Bu Calzoncillos Calzoncillos ¿Te gustan los calzoncillos? Aseguró ser un cerebro del crimen A pelear Sí, vamos a pelear al diablo ¿Qué? ¿Ya no puedo pelear con ella? Oh, sí, vamos a pelear, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pelea, maldito! ¡Pelea, maldita! ¡Pelea, maldito! ¡Pelea, maldito! ¡Pelea, maldito! ¡Pelea, maldito! Ok, nos estamos dando un tremendo revolcón, eh ¡Señor! ¡Gorba Ribba! ¡Ella ganó! Ahora... Carly y el Reuterio se detestan! ¡Se odian! ¡Tontado! ¡Oh, rayos! ¿Me dio una paliza ella? ¿Es en serio? ¡Se quedó nada más viendo! ¡Ey, Shemezzo! Liguluga ¿Qué rayos pasó? Y ahora se están riendo acerca de ello Ok, esta conversación está muy extraña Bueno, ya nos madreamos con la persona que vivía en esta casa Ahora vámonos de aquí Esto estuvo demasiado random Bueno, quiero ver a los Goths Esa parece ser la casa de los Lápida de los Sims 1 Que ese juego tiene... Ese es el juego de mi infancia, papá Tiene un chingo de tiempo Lo jugué en mi infancia cuando yo tenía como 10 años, 12 años Pues está muy bonita la casa, ¿eh? Pero no me da vibra de que sea la casa de los Lápida Bueno, más o menos No sé Está muy chingona También la casa de los Lápida tenía como que una forma así... Extraña, ¿no? Elegantona Damn, si es la casa de los Lápida, pues ya mejoró un chingo Esa habitación está perrísima Combina muy bien con los colores Esa también Pero no me van a dejar dormir en sus casas Así que... Vámonos a la mía Mejor Yo estaba buscando también si hay plantas Pero no hay nada, maldita sea No hay nada en ningún lugar No hay nada de plantas Necesito... Plantar las mías Por mi propia mano Creo que sí podríamos cosechar un poquito más de... Tres ¿Cuál es la más cara? Vamos a ver Boca de dragón ¿Vale dieciséis? ¿Es neta? La zanahoria vale tres cada una La uva vale ocho La zeta vale... Uf Creo que voy a hacer un plantillo de bocas de dragón Y voy a venderlos todos Me voy a hacer millonario, papá Me voy a hacer... Maldito millonario Creo que la boca de dragón va a ser lo más útil para vender ¿Puedo venderlos directamente de aquí, de mi inventario? Sí, dieciséis O sea, cada vez que lo... Cada vez que lo esté cosechando me va a dar un montón Boca de dragón Sí, esto cuesta ocho Y zanahoria cuesta tres Entonces es multiplicado solamente por el costo del producto, ¿no? Está contento por haberse comido la zanahoria What the fuck Está bien loco el güey Bueno, vamos a vender todo, ¿no? Vender todo, papá Yes Uh, eso me subió un montón de nivel What the fuck Y también gané un montón de dinero Uh, rayos, ya recuperé la inversión que hice Creo que sí Esta es la solución para ser millonario Esta es la maldita solución para ser millonario Volverse jardinero Es la solución, papá Voy a mandar al diablo el trabajo Voy a ser jardinero mejor Solo dedicarnos a cosechar frutas y verduras Y con eso te haces millonario Lo que recuperé de la inversión fue increíble Pero por ciento, fuck A ver si me da tiempo No, no me... Está embarazada Oh, rayos Sí la embarazaron Vela, God, sí está embarazada Va a tener un bebé Güey, pero No se ven muy deformes Sus abdominales con la panza de bebé Se ve un poco extraño, ¿no? Creo que... Necesito agua ¿Por qué hacer las tres cosas al mismo tiempo? Hablar con Bela Hacer ejercicio Y estudiar a los rivales Todo en un solo momento Mientras estoy esperando para el trabajo, papá Damn, soy un maldito maestro de la vida Este tipo, el Euterio... ¿Cómo se llama? El Euterio Epifanio Es un maldito genio Este tipo es un... Aparte es una mujer embarazada Con músculos, güey No es cualquier persona Es Bela, God Está embarazada y con músculos Todo al mismo tiempo Papá Hasta hacen... Hacen fila las bitches Para hablar conmigo ¿Qué rayos? Está pasando la tele Tira, tira Y la cagó Sigo estudiando, ¿verdad? ¿Sí? Pin-pong Órale, pin-pong, papá Oh, en la cara Pin-pong, pin-pong También en otros deportes Snowboarding Están bien chidos Pero vamos a pasar a comerciales Rejúltiples En otras noticias Están jugando fútbol Y lo volearon El equipo Sigo estudiando, ¿verdad? Sí, sigo estudiando Oh, y la cagó Y se murió Ya se está repitiendo, ¿no? ¿Cómo hace el giro todo bien chingón? Y la caga al final Todavía no acabo de estudiar A los tipos Pero estoy haciendo cosas más tiempo Eso está perrísimo Estoy mejorando mi físico y estudiando a los rivales Eso está perro Esa es una muy buena idea Colocar una tele en frente de esas caminadoras Para hacer las dos cosas más tiempo Y... ¿Será que puedo hacer tres cosas más tiempo? ¿Escuchar música, tal vez? Aquí tiene espacio para hacer tres cosas más más tiempo No sé Ya, ya está completado Nice, completamos el ejercicio Y los rivales Vamos a bañarnos rápidamente Para prepararnos para la... Para el trabajo Shit Bueno, no sodo mucho Pero sí tiene mucha hambre ¿Qué... ¿Qué rayos está haciendo el tipo? ¿Por qué me está viendo? ¿Por qué me ve el maldito pervertido? Doodle, 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 doodle ¿Oh, huele feo? Ah, sosoo Ah, sosoo Sosoo, tú quieres un poquito de sosoo, ¿verdad? Tú quieres un poquito de este sosoo, ¿verdad? Mh, chiquito Un poquito de sosoo Un poquito de este deliciososo Vamos a hacer La comida ¿Qué podemos preparar? Preparar Tostada Si tuviera tomate y cebolla Podríamos hacer espaguetis Con un super descuentazo Patata Oh, cualquier pez No tengo ningún pez ¿No tengo ningún pez? ¿No pesqué nada la otra vez? Ah, shit Creo que no pesqué nada Qué triste Vamos a hacer una tostada Creo que sí disfruta lo que tiene ahí Parece ser como mango y fresa ¿Cómo van las plantitas? Oh, shit Oh, shit Siguen dando lana Siguen dando lana, papá Yes Después de comer Hay que quitar los hierbajos Come rápido Dale Que me asciendan Por favor Que me asciendan Haciéndanme Oh, creo que sí me van a ascender Lo tengo todo listo Lo tengo todo perfecto Yes Esa huevo, papá Me asciendieron a ¿A qué? Espera A deportista en alza Ahora ganará 20 más por hora Sumando 86 por hora What the fuck Es muy poco aún así, eh Recibido la siguiente bonificación Foto de equipo de los llamacornios Foto del equipo de los llamacornios ¿Qué es eso? ¿Dónde está? No la veo ¿Dónde está la foto del equipo del llamacornio? ¿Qué es eso? ¿Colocar en el mundo? ¿Esto qué es, eh? Mejora de cocina ¿Eso cómo rayos va a mejorar mi cocina? No lo sé Se ve muy extraña esa cosa Se supone que eso va a mejorar la cocina, ¿no? ¿Le gusta la jardinería? Sí, sí le gusta, papá Le gusta el dinero Fácil ¿Quitar hierbas? Tal vez sería bueno también contratar a un jardinero profesional Para que mantenga también mis plantas, ¿no? Porque tengo demasiadas plantas ¡Oh, Dios! ¡Vender todo por 400! ¿What? ¿Es en serio? ¡Yes! ¡Es perfecto! ¿What? Tal vez podría también Empezar a cultivar uvas Que también dan un montón de dinero Vamos a hacer eso Vamos a cultivar también uvas Al diablo Estoy haciéndome millonario con esto Es una excelente idea cultivar cosas Es la forma fácil de hacer dinero aquí Esto acá Esto aquí Otro acá Otro acá Otro acá Otro acá Otro acá Y otra acá ¡Nice! Perfecto Aquí vamos a empezar a plantar Creo que uva, ¿no? La uva da un montón de dinero también Es muy buena No puedo decir que plante puras uvas O algo así Voy plantando las uvas mientras Plantar uva Plantar uva Plantar uva Uy, papá Me va a dar un montón Esta cosa 320 Ya me estoy haciendo millonario Creo que voy a recuperar la inversión Para todas las jardineras que puse Vender todo 400 320 360 Si vendo solamente estas Me llevo 160 Vamos a dejarlo dormir otro ratito Ahí está ya Ahora sí, despiértate, dormilón Cuando hay que cocinar algo Vamos a preparar Espagueti Para desayunar Nada, tostada O Tortitas Mejor esta que es nivel 5 No, sí, tostada Tostada está bien ¿Por qué siempre haces eso? Uy, se le subió un montón de comida Sí, se le subió un montón de comida Y nos vamos a comer también una zanahoria Eso sí, pero le sube el buen humor, ¿no? Sí Le sube el buen humor Ahora vamos a vender todo, papá Vamos a ver cuánto me sube de dinero, ¿no? Tengo 3600 Justito 3600 Vamos a ver cuánto me sube Al vender absolutamente todo lo que estoy cultivando aquí Oh, rayos 1200 Ok 3000 3600, ¿no? Ya terminó Ok Damn, eso fue un montón, ¿eh? Me subió como 2200 Vender solamente este pequeño tramo De Las bocas de dragón Pero Oh, shit Hablar a planta Porque Sí le está hablando a la estúpida planta No puede ser Qué asco El tipo es un Está un poquito mal, ¿no? Está un poquito mal el tipo ¿Puedo acercarlas? Cosecharemos varias Esta, esta y esta Ah, tiene hambre Sí, sí, sí Solo cosecha un poquito más Y luego ya te vamos a comer Cosecha Cómete una zanahoria Maldita sea Porque dejes de estar De Ahí, mira Cómetela Cómela Cómela Mejor, ¿no? Perfecto Yes Ahora sí Vamos a limpiar esto Y luego A preparar comida Pues creo que Seguiría Seguiría siendo tostada Todo el tiempo Porque, pues O bueno Pescado con patatas fritas, ¿no? Para hacer algo diferente Sí, aunque no tengo patatas Ni pescado Pero Eh, el diablo No importa Después voy a ir al Al parque A ver si puedo encontrar allá Patatas pescado O algo así O sea ¿Cuánto coseché De la fruta de dragón? Oh, rayos Coseché un montón ¿Me dio 10 cada una? Creo que me dio 10 cada una A ver, come Y luego cuando termines de comer Ok, cuando termines de comer Lo limpiamos Y ahora sí Vamos a generar dinero Papá Vamos a vender todo Papá Todo Vamos a hacernos ricos Oh, shit Miren el dinero Oh, papá What? ¿Es en serio? No Este es un negocio Multimillonario Este es un maldito Negocio Multi Multimillonario Pues ya Ni pedo Vamos a hacer Lo que debimos Hacer Lo que debimos Haber hecho Desde un principio Vamos a ir a toda La casa De estas cosas Con la Mega lana Que me llevé Al diablo Vamos a ir a todo De plantas Sí Todo de plantas El universo De las plantas O sea En Sims 4 Siempre hay un Sims Siempre tiene que ver Un juego de los Sims No es por echarle tierra A EA Pero la verdad No sabe hacerlo Ni en la Economía de los juegos Así que siempre Hay un juego de los Sims Que es siempre Súper Súper Abusable De alguna forma Puedes abusar Del sistema Para hacer un montón De dinero Súper rápido Como por ejemplo Aquí Aquí La forma de hacer dinero Millonario En instantes Es solamente Conseguir una planta Súper rara Y plantarla Como un loco Ahora el jardinero Va a tener mucho que hacer Aquí está Acabo de llegar El jardinero Justo a tiempo De hecho No debí Cosechar todo Debí dejar un poquito más Porque vamos a tener Que plantar Muchas de estas plantas Vamos a tener Que plantar Muchas Bocas de dragón Boca de dragón Aquí también Boca de dragón Aquí también Boca de dragón Aquí también Boca de dragón Boca de dragón Boca de dragón De hecho Esto O sea Fácilmente Te puedes construir Una mansión Si haces Todo esto Durante un montón De tiempo Vas a tener Un montón de lana Al diablo Las manzanas Al diablo Todo lo demás Lo que más da dinero Es Las bocas de dragón Fertilizar con zanahoria Zanahoria Fertilizar con zanahoria Fertilizar con zanahoria Creo que hay baño en el parque Sí Vamos al parque A ver si puedo encontrar Flores Plantas raras Y también De paso Vamos al baño Flor galur A ver Vamos a ver Baños 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 Aquí hay un baño Ve al baño Mientras yo busco plantas Tiene que haber Alguna planta rara Por aquí Oh oh Espera ¿Qué es esto? Manzano Ok Hay un manzano Aquí Busca ranas Ah También hay ranas raras ¿Verdad? Sí ¿No habrá tomates De casualidad? Tomates O cebolla Eso sería Genial Manzano silvestre Ver manzano ¿El tipo está Limpiando el baño? Sí estaba Limpiando el baño Oh Aquí hay otra Otra planta Boca de dragón ¿Puedo agarrar El manzano? No ¿Por qué lo mataste? Maldito desgraciado No Arrancar planta O sea Si las arranco Las mato ¿No las puedo Cultivar O algo así? Oh no Si las mata What the fuck Entonces Entonces ¿Cómo es que le hice Recoger? ¿Quién tiró la basura? ¿Quién fue el maldito enfermo Que tiró la basura? Malditos locos Eh Arbuzo de fresa Shit Esqueje de fresa Oh Hay plantas Hay plantas Hay plantas Hay plantas Oh Me pude robar fresas Wey Tenemos fresas Voy a tener fresas Papá Cortar esqueje ¿Eso significa que puedo Trasplantar las fresas? Oh No Creo que si puedo Trasplantar las fresas Summer holiday ¿Qué quiere summer? Estaba pensando en conocer Mejor a Bella God Está embarazada Pero Conócela Si quieres conocerla Adelante A mi no me preguntes Dios mio Puedo hacer combinaciones Súper raras De plantas Tenemos un arbusto De salvia ¿Le puedo Le puedo poner Un esqueje A los A los hongos? No ¿Verdad? ¿O si? ¿Será que puedo Hacerle un esqueje A los hongos? Vamos a cosechar Las setas También ¿No? Cosechar setas Está incómodo ¿Por qué está incómodo? Si comió súper bien Ah No le gustó Como eso Damn Vamos a morder Una zanahoria Cosechar setas Cosechar salvia Cosechar albahaca Y también La salvia y la albahaca Vamos a plantar salvia y albahaca También por acá Hasta acá ¿No? Aquí Salvia Y salvia Y aquí albahaca y albahaca Albahaca y albahaca ¿Por qué? Porque vamos a hacer un experimento Muy bizarro Voy a hacer un experimento Muy bizarro Con la salvia y la albahaca A las dos Voy a intentar ponerles Oh, ya llegó el jardinero Nice Ah, mal día Maldito desgraciado Justo cuando yo ya terminé Trabajar en el jardín Ahora sí vienes, ¿verdad? Ah, mira Y se cobró 79 el perro Maldito desgraciado A ver Voy a hacer una locura aquí Primero cosechar Bocas de Aragón De acá Cosechar todo esto Cosechar 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 Uh, nivel 6, papá Damn ¿Eso cuánto me dio en total? En total tengo 40, perfecto Voy a botar un chingo Ya podría llenar todo esto de Bocas de Aragón Hmm Pero No, creo que todavía no es Bueno, sí sería tiempo, ¿eh? Si lo hago La próxima cosecha que vaya a hacer Me va a subir como a 20,000 Fácil me sube a 20,000 Pero Quiero quitarle a la zanahoria A ver Si hago una transmutación extraña de zanahoria Vamos a ponerle zanahoria a esta cosa, ¿no? Sí, vamos a hacer eso Vamos a hacer una locura Primero vamos a cosechar zanahoria Luego le corto un esqueje a la zanahoria Cosechamos la boca de dragón Luego le corto un esqueje a esta de dragón Y ahora le vamos a poner el esqueje Zanahoria Boca de dragón A la zanahoria Y zanahoria a la boca de dragón A ver qué rayos sale de ahí Ok, me dio Zanahoria y boca de dragón Ah, fuck No es nada interesante Y Si le pongo Zanahoria a la boca de dragón ¿Qué me va a dar? ¿Ve la God quiere Venir a mostrarme a su bebé o algo así? ¿Seguirá embarazada? Ya no está embarazada Uy ¿Ya parió? ¿Ya tuvo su bebé? No Ya tuvo bebé Boca de dragón y zanahorias What the fuck Bueno, al parecer no hubo ninguna Interacción interesante No hubo nada así como que Que digas Wow, qué chingón En esa interacción Solamente lo normal Pero Vamos a cosechar Las zanahorias Y luego vamos al baño Porque creo que ya tiene muchas ganas De ir al baño Sí, ya tiene muchas ganas De ir al baño Summer Holiday ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí ustedes? ¿Cosechamos todo? Oh, espera Un esqueje de uva Ya lo había probado, ¿no? Sí, esqueje de uva Con boca de dragón Solamente da uva y boca de dragón Pero Salvia Si se la ponemos a la boca A la boca de dragón Eso suena interesante, ¿eh? Vamos a cosechar esto Ok, lo cosechamos Luego vamos a cortar un esqueje De esta boca de dragón Y ahora A esta le vamos a cortar Un esqueje también Ahora Esto era ¿Qué era? ¿Era salvia? Salvia Un esqueje de salvia En Plata de dragón ¿Qué rayos va a salir? Salió Boca de dragón Y salvia No son compatibles Pero Si a la de albahaca Le pongo El esqueje De Boca de dragón ¿Serán compatibles? Quiero experimentar Con la boca de dragón Lo más posible A ver si es posible Hacer una boca de dragón Extra Chingona Hasta ahora Vi que la Interacción Entre boca de dragón Y fresa Si da fruto de dragón Eso está muy perro Tal vez Frutas del mismo color Tal vez Así es como funciona ¿No? Frutas del mismo color Sida Pero si no son Del mismo color No funciona No sé ¿Cosechar? No estoy cosechando todo Oh fuck 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 Espera no Es vender todo Vender todo Deja de cosechar todo Véndelo 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 Vender todo Papá De hecho Vamos a ignorarla tantito Y vamos al siguiente parque Este parque ya vi Que tenía un montón de fresas Pero El parque de Newcrest ¿Qué tendrá? Espera No lo puedo visitar ¿Verdad? No lo puedo visitar Bueno Creo que puedo ir para acá ¿No? Y aquí hay un poquito De plantas Creo que sí Sí puedo ir A este lugar Que era mi antigua casa Era mi antiguo hogar De hecho Aquí es donde yo Estuve Consiguiendo las plantas De dragón Uh Albaca Vamos a cortar Un poquito de albaca Aquí también es donde Encontré la seta Sí Albaca Oh Rayo Se puede cosechar todo Oh Qué bonito Ese ya creció Oh Cosechar fresas Güey Aquí hay fresas gratuitas Este parque es la hostia Es lo mejor Este parque Está genial ¿Qué está haciendo ella? Mis ranas ¿Qué le hizo la rana? ¿La golpeó? ¿Golpeó a mi rana? ¿Qué le hizo? Día de los medios Los medios andan Y programan una entrevista Pero el Euterio Solo quiere calentar Para el partido Debería ir al campo de juego Contestar unas preguntas Mmm Contestar unas preguntas ¿No? Sí A ver si eso me hace Más famoso O algo así No sé Creo que no fue la buena decisión O creo que no había ninguna buena decisión La verdad No sé Tengo derecho a cultivar todo esto Nunca me di cuenta De que había plantas Mucho más raras acá Tanto tiempo Eh ¿Crecí? Oh shit No Crecimos Ah Crecimos Somos adultos No Bueno No sé si sea malo ser adulto Pero No No se ve que había un pequeño parque Público aquí En donde tú podías hacer Todo lo que tú quisieras Plantitas Oh Dios ¿Me lo puedo robar? Comprar semillas No puedo comprar Diferentes semillas ¿Verdad? No No puedo Pero Oh Espera ¿Qué es esto? Bueno Esa casa está bonita Pero Mi casa está todavía más bonita Y es una ganancia Brutal Lo que da esta Este lugar Es una ganancia brutal A ver Quiero ver ¿Cuánto cuestan las patatas? Tres Bueno Normal ¿No? El crescentemo Vale diez Ah Hmm Jacinto de los bosques Da dos Está súper barato No sirve de nada ¿Y qué rayos es esto? ¿Abrir? Abrir cápsula del tiempo Trofeo de los sims Ah Me dio trofeo Ah No importa Eso no es interesante Dijemos Crescentemo Jacinto Lirio ¿Y qué más podría ser? ¿Una Patata? Una patata Supongo A ver si se puede Se puede combinar La flor De dragón La boca de dragón Con la patata Aunque estoy más interesado Por los lirios Ahorita Los lirios Son los que dan Más Dinero De todos Papá Papá Nos vamos a llevar Una millonada De dinero Esos lirios Me van a dar Una cantidad De dinero Brutal Vamos Pequeños lirios Algo Algo muy extraño Salió aquí Salió una fruta De dragón Y zanahorias Ya vuelvo Voy por mis Multicuentas Sale Nos vemos Ahorita Te esperamos Oh rayos Espera Que demonios Fruta de dragón No Puede ser Esa cosa se ve genial Como lo puedo plantar Lo puedo plantar Si lo puedo plantar What Es en serio Esa cosa Está carísima Está carísima What No puede ser Es increíble Creo que está Mucho más caro Que los lirios No Puede ser Encontramos la fruta Creo que es la fruta Más cara De todos los sims Dios mío Costaba 230 230 Solamente la fruta What No Este injerto Es lo mejor Hay que buscar Más Más fresas Hay que hacer injertos De más fresas Para que me den Más de esos De esos Esas cosas Dios mío ¿Y este qué salió? Albaca Salvia Boca de dragón Y salvia Ok Este también da un poco De boca de dragón Y zanahoria Eso está muy extraño ¿Dio una Zanahoria verde? Nah Es mi imaginación O sea Jugar con injertos Es muy Interesante Porque te da cosas Unas combinaciones Muy extrañas Como Como esto La uva y boca de dragón En una sola planta Eso está muy extraño ¿Será que si también juego Con ranas Pueda hacer cruzas Muy interesantes? Tal vez Vamos a regar Riega eso Por favor Ya sé que tienes hambre Pero por favor Riegalo Eleuterio Acabamos de hacer Un descubrimiento Multimillonario Por favor Riegalo Hay que hacer crecer Esa planta Lo más rápido posible Y vamos a Darle Boca de dragón Como fertilizante O sea Un fertilizante carísimo ¿Qué está haciendo? Ah Regar las plantas también ¿Dónde está? Dina Vamos a invitar a venir Don Guión Bajo Papu 77 Al Falub Neto Elf Al Falubo Elf ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a comer un poquito De... Bueno no, espera Antes de que venga Ah, ya vino el jardinero Perfecto, nice Ya está aquí el jardinero Para darle un besito También Vamos para acá A ver si ya viene Dina Don Guión Bajo Papu 77 Mi gata ¿Qué pasó con tu gata? Vélez de cumpleaños Sí ¿Será que sí lo puedo celebrar? Aunque sea tardío ¿Celebrar cumpleaños? ¿Puedo pedir un deseo? ¡Cumplir años! Ok No No, 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 no No, 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 no No quiero, no quiero Avanzar a la vejez No quiero Me dejo un ratón Todo chiquito En mis pies Y está muerto Don Guión Bajo Papu 77 Ayuda Dile que se la lleve Oh, qué asco Bueno, esa es una prueba De que se quiere Al menos Pero Qué asco Qué asco Qué asco Me la imaginé todo masticada Sí, qué asco Y agarra un periódico Para envolverlo Y tirarlo a la basura Ah, qué gata tan asquerosa Ah, mira si pudimos celebrar el cumpleaños Sí Y el tipo todo deprimido El jardinero El jardinero Me está celebrando el cumpleaños Y tras eso voy a tener que limpiarlo El jardinero Está celebrando mi cumpleaños No hay nadie Al rededor Que lo celebre Qué triste Cuando el jardinero celebra tu cumpleaños Es que no tienes amigos No tienes ningún amigo Para celebrarlo Ah, fucking shit Es tan deprimente, güey Es tan jodidamente deprimente Don Guión Bajo Papu 77 Creo que ni Dios lo está celebrando Ni Dios lo celebra Mira, esta escena es tan triste Tengo que tomarle Tengo que tomarle una captura Esto No, esto es hermoso Ya Tengo que tomarle una captura Vamos a guardarla Porque esto es Esto es Una obra de arte Sin cumple, papá Sin cumpleaños Dios mío El tipo estaba Aparte deprimido Yo creo que me deprimiría más Si me celebrara Si la única persona Que veniría a mi cumpleaños Sería el jardinero, güey Javier López Javier López Yo tengo que limpiar A un ratón muerto Delante de mi puerta Y yo me cago de risa Mientras no La vida es injusta Creo Ahí está Sí, ahí está Ya se ve que es jardinero profesional El tipo Cumpleaños Cumpleaños Feliz El feliz cumpleaños Feliz Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Eleuterio Epifanio Feliz cumpleaños Feliz Hasta está deprimido El jardinero también Yo también estoy deprimido Ese dedito Ese dedito Ese dedito Muy deprimido Ese dedito me está atravesando Completamente la papada ¿Cuál será mi deseo? Y sopló las velas No se apagaron Está feliz Está feliz No 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 Lo hice viejo Wey Lo hice viejo Accidentalmente No No Se hizo viejo Con eso Wey No ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No Eleuterio está viejo Se va a morir Wey Se va a morir No Se va a morir Wey ¿Qué hiciste? Ah No debí hacerlo No debí celebrar su cumpleaños Sabía que era una mala idea Ahora es viejo Wey Ah Fuck No Y ya estaba a punto de que se le pasara la depresión por el cumpleaños Wey Eso fue Eso fue un error Muy grande Entonces tengo que hacer que Dina tenga un hijo conmigo Ahorita mismo Porque si no vamos a valer madres Me voy a morir de viejo Si no me he tenido viejo Ni modo Toco aparearse con alguna fémina para que el linaje de Epifanio continúe Si Tenemos que continuar el linaje de Epifanio No se puede quedar ahí Aparte no puedo dejar esta millonada de plantas aquí No lo puedo dejar Es una millonada de plantas Literalmente hay millones aquí invertidos Y el jardinero se puso Ya se va a poner a trabajar ¿Verdad? Si ya Ya se va a poner a trabajar No Aparte la energía No voy a tener energía Ah Bueno vamos a comer de una vez De nada sirve ya Llorar sobre Sobre Don guión bajo papu 77 Ni pedo ya está viejo Yo acepto ser la fémina Es un sacrificio Que estoy dispuesto a correr Para que te embarace esta hermosura de hombre Pues yo también Me dejaría embarazar si fuera él O sea mira esta hermosura papá Mira este macho alfa Damn Es una hermosura Creo que hasta el Voy a embarazar al jardinero ¿no? Sería bueno que lo Que lo embarace Mira Hay opciones románticas Puedo ser coqueto con él Si Puedo ser muy coqueto con él Don guión bajo papu 77 Nunca vino mi chica Miren es Joseph Jostar de viejo Joseph Jostar Si Vamos a vender todo Vamos a ganar Una cantidad de dinero Brutal papá Uy Vamos a llegar a los 10 mil Nah creo que paso de los 10 mil Oh Si Rompimos el juego What the fuck Don guión bajo papu 77 Las mansiones cuestan 50 mil No tengo la menor idea De cuando cumple la minita Oh Ya está Ya está cansado Ya se cansó el wey No puede ser Ah Está viejo Por estar viejo Se cansa muy rápido Oh Va a comenzar a trabajar en una hora Ah Tiene que ir a trabajar todo viejo Y cansado No Eso no está bien Ya está todo viejito No No Me lleva De cuando cumple la minita Uh Tienes que preguntarle Cambiarse Bueno Voy a cambiarme mejor Eh Tiene que ir a trabajar La multa ¿Qué? Aumenta el rendimiento pequeño Rayos Don guión bajo papu 77 Todos son penalizaciones Ya me lo ha dicho Unas 50 veces Oh no Tenemos que dormir un poco Tenemos que dormir Y 50 veces Se me olvida Llorando de la risa Dios Anótalo en algún lugar Eh O en el celular De preferencia No sé En algún lugar Para Britty Britty Así Romanticón Sí Sí Eso Prendela Prendela primero Un besito Sí Un besito Ahí está Papá ¿Ya está coqueta? Ahora vamos a darle un beso Apasionado Papá Eso Enamórala Eleuterio Tiene que engendrar Tus hijos Tu descendencia ¿Ya puedo hacer Descendencia? Descendencia Ir a por un bebé Sí Vamos por el bebé Don guión bajo Paco 77 Vamos campeón Tú puedes Baby 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 Vamos por un baby Un chiqui baby A ver Antes de que Empiecen a hacer cochinadas Oh dios mío Eleuterio Ah Cuchinote Ahí La censura es el árbol Oh dios mío Siguen haciendo cochinadas ¿Ya? ¿Ya pararon? No ¿Por qué siguen? Solo están peleando Solamente están peleando No están haciendo nada Solo están peleando Vamos Eleuterio Tú puedes Eleuterio Por tu Oh dios mío No 77 Si la quieres En la cama Solo dile esto Asterisco Quien quisiera ser Cholo Para apuñalarte Toda ¿Quién sería ser Cholo? Ah También creo que la puedo Invitar A ver Creo que Si la puedo invitar Aquí Proponer matrimonio ¿No? Eso sería lo mejor Sí Creo que Lo mejor sería Proponer matrimonio Para que tengamos El bebé aquí Y no se lo lleve A otro lugar Y no se pierda A la casa Se van a casar Hoy es noche de sexo Es noche de sexo ¿Se va a unir A la familia entonces? Sí 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 Ya está demasiado viejo El güey Así que Necesita una esposa Y La puedo invitar Entonces Casarse con Dine Inmediatamente Organizar boda ¿Qué? ¿Se puede organizar La boda? ¿Cómo se organiza eso? Mandamos a la mierda Oh Boda Por mil Está barato ¿No? Invitar a Sims Novio o novia Ok Sí Somos O sea ¿Puedo elegir a la novia? ¿Me puedo casar Con alguien más? Vamos a invitar A Katrina Vamos a invitar A Bella Porque es amiga De la familia ¿No? A Summer También Y el Lauren Y ya Va a durar una semana Ese matrimonio Ya después Se hace viuda El Katrin Invita al jardinero El jardinero Es cierto El jardinero ¿Cómo? No conozco a nadie Que haga coctelero Contratar Un coctelero Contratar Uno de estos Vamos a contratar A un Cocinero Un músico Y un coctelero Porque no conozco Ninguna amistad Que haga eso Vamos a invitar A también Que sea el padrino De bodas El jardinero El jardinero Déjame ver si lo encuentro ¿Dónde estaba El jardinero? Aquí Aquí está Él Y Clint Roya ¿Quién es ese tipo? Zoe Patel Y Elisa Pancakes Ya Tenemos siete invitados A la A la boda ¿A cuál museo Podríamos invitarlos? Oh Podría ser en el parque ¿No? Sí En el parque Va a ser una boda En el parque Al diablo No importa Que sea en el parque Solo me interesa Tener bebés Descendencia Oh Rayos Miren a Eleuterio Papá Con el traje Todo chingón Un arco nupcial Dar las gracias A un invitado Vamos a dar las gracias A este invitado Por venir Finos señores Finísimo papá ¿Cómo le hago? Tenemos que Dar las gracias ¿Pero cómo le doy las gracias? El tipo no sabe dar las gracias Creo que no sabe dar las gracias Ah Gracias por venir Sí Gracias por venir Filos señores Gracias por venir Gracias por venir Gracias a todos por venir Muchas gracias por venir Ya lo cumplí ¿No? Ok Hacer que los invitados Vean la ceremonia Tomar bebidas Hacer que la pareja Protagonista Coqueteen Entre sí Tengo que Hacer que coqueteen Ok Vamos por Adoptar pose sexy Don guión bajo papu 77 Ofrecer una rosa Voy a decir unas palabras en la boda Lado seductor Ok va Las palabras Perfecto Besar las manos Vamos al lado seductor Espera ¿Qué? No Se va a dormir en su propia boda No 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 Por favor No No te vayas a dormir en tu propia boda Fuck No considere que tenía poca energía No considere eso Tiene muy poca energía Ah Fuck Creo que habrá que casarse lo más rápido posible Al diablo ¿Dónde rayos me caso? ¿Nos casamos aquí? Espera Dijeron que tiene que haber un arco ¿No? Yo no veo ningún arco ¿Debo comprarlo? Oh no Debo comprar el arco Oh creo que debo comprar el arco ¿Dónde están los arcos de para bodas? No sé ¿Hay un arco para boda? Ahm Creo que no ¿Dónde rayos está eso? Ah Un arco de plantas Estoy a punto de quedarme dormido Antes de mi boda Porque estoy viejo Está viejo Eleuterio Está demasiado anciano No tiene suficiente energía para Para poder casarse Se va a morir antes que nada Pobrecito Eleuterio ¿Dónde rayos están los arcos? Ah Aquí hay un arco ¿En juntas? No ¿Columnos? No Arco Un arco ¿Será esto? No Ese no es un arco ¿Cómo puedo hacer que vean el evento? No La verdad No sé Creo que todo va a ir bien ¿No? Si solamente nos casamos Y ya Casarse con Dina Sí, ya Al diablo Vamos a casarnos Antes de que me muera Desde el sueño Queridos amigos que han venido a esta boda Aquí estamos para reunir a nuestro gran compañero y amigo Epifanio Y a su querida esposa Jessica Perdón Cassandra Él ha sido una persona especial en sus años de juventud Me salvo de unos tiburones En resumen Él es God Y ustedes ZZZ Igualmente felicidades por ellos dos Felicidades Que bonitas palabras Muy bonitas palabras Si lo están viendo Ok, si lo están viendo Y no tenemos monje Esos tipos están jugando ajedrez allá Tranquilamente Mientras yo me casa Están intercambiando votos ¿Dónde está el pastel? No hay ningún pastel Yes Eleuterio Epifanio Eres God Papá Sí Bodorio Yo puedo ser el monje Ni pedos Sí Pues sí Ya fuiste Ya fuiste el monje aquí Puede ser que sims casados Se vayan a vivir juntos Le está en el botón Dividir y fusionar La sección Gestión de unidades domésticas Ah Dividir y fusionar Entonces sí les puedo Sí les puedo mandar ya Que vivan juntos ¿No? Eso es lo que yo quiero Para que no se vaya a morir Este tipo Y se quede completamente Solo en la casa Ese era mi objetivo principal Bueno, todavía está la boda ¿No? Pero no veo ningún pastel Güey ¿Dónde hay pastel? No hay ningún pinche pastel Literalmente no hay ningún pastel En ninguna parte ¿Dónde? No hay pastel O sea Debí traer un pastel Entonces Hacer un pastel Cocinarlo Y traerlo para acá Eso es lo que debí haber hecho Ah, creo que sí Don guión bajo Papu 77 Uh, ¿qué es eso? Me lo comí Sorry Buscar ranas Buscar ranas En el agua Te lo comés ¿Qué rayos? Es que se supone que tienen que hacer un pastel ¿No? Yo compré Compré un A ver Yo compré un mesero Güey ¿Dónde está el pinche mesero que yo compré? Le pagué al mesero para que viniera Le pagué a un músico para que viniera Le pagué a un chef para que viniera ¿Dónde rayos están esos desgraciados? Yo los compré ¿Dónde están? Me estafaron Malditos Me estafaron Ni siquiera hay bebidas para tomar Aquí no hay nada Literalmente es un parque Abandonado Nadie vino para organizar el evento Cocinarlo Papu 77 Lo secuestré Lo secuestré Sorry A todos No A todos No la puedo invitar ya Todavía no la puedo invitar a A mi casa No es una opción aquí, ¿verdad? No, no la puedo invitar Estrechar Solamente darle besos Y esas cositas, ¿no? Profesar amor eterno Don y un bajo Papu 77 Uy, amor eterno A casi todos Míralo Es hermoso Son la pareja perfecta Ellos son la pareja perfecta ¿Ocho horas? El mesero escapó Y pues bueno Lo tuve que desaparecer Sí, porque literalmente Desapareció, ¿eh? O sea, el tipo Ni se presentó Maldito mesero Solo nos robó dinero Y se fue Y esta planta ¿Qué onda, eh? La boda se festeja En el baño, papá La boda se festeja En el baño A huevo, papá Es las bodas más felices Que he visto en mi vida, ¿eh? Festejo 100% En el baño, papá Nadie ha hecho un pastel, ¿verdad? Ni han pedido un pastel Aquí la gente se quedó a dormir Creo que hubiera sido mejor Hacerlo en el museo En el museo Al menos si hay una mesa Para hacer bebidas En el parque no No la hay ¿Por qué hay dos personas Dormidas en el baño? No sé ¿Por qué hay cuatro mujeres Discutiendo en el baño? Bueno, eran cuatro No ¿Y por qué la novia Se casó con esa ropa Normal? Con ropa de deporte Con ropa de gimnasio Literalmente Ok, eso va de que Él El esposo utiliza el baño Enfrente de todas las chicas No le vale mal ¿Sabe que puedo pedir comida A domicilio? En el celular A ver Eh Llamar a los bomberos Puedo Trabajo Entretenimiento A ver, aguanta Ah Déjame poner pausa Muy vigoroso Muy coqueto Está muy coqueto Bien, está divertido Está genial Ok, listo Ya estamos casados Y ahora sí Podemos vivir juntos Nice, al fin Yes Vivimos juntos, papá Habilidad de cocina Quiriga Nice Ey ¿Está haciendo tortitas? Está cocinando algo No sé qué reyes Está cocinando Pero está cocinando algo Se quemó Eleuterio Ve a comer Tanto también Coman juntos Los recién casados Mírenlos Todos nos son Unos pimpollitos No damos que el tipo Sigue envejeción demasiado Y él se quedó joven Y él ya está viejo Y se quedó muy muy joven Hay habitaciones para bebés O algo así A ver, déjame ver Porque vamos a necesitar Una habitación de bebé Dormitorio Arroró Arroró ¿Qué contiene? Contiene una jirafa Una cuna Cómoda infantil de muebles Bueno Creo que podríamos comprar Esta cosa Porque planeo tener Descendencia Así que ¿Cómo le hago para Comprarla? Tema morado Bueno, no sé si es Niña o niño What the fuck ¿Qué tema compro? Ah, bueno, no importa Solo antes vamos a comprarlo La habitación va a estar Justo Aquí Sí, supongo que ahí puede estar bien ¿Y si la giro? Creo que sería mejor girarla Yo solo la uso para hacer presión Al equipo contrario Ya que estoy todo el rato Quitándole escudos al rival Y eso le permite a mi equipo Ir a matarlos Girar Y la puerta me gustaría Que estuviera mejor aquí Creo que ahí se ve mejor la puerta ¿No? Sí, me gusta más ahí Perfecto Bueno, y tenemos la habitación del bebé Cuando nazca A ver si nos salen gemelos Y voy a tener que comprar más cunas No sé Espero que nos salgan gemelos Vamos a ver Bueno, no importa lo que salga Que salga lo que salga Pero que salga un bebé, por favor Presiona el equipo Y hablando de quitar escudos ¿La habilidad de Gibby? ¿También quita escudos? ¿O no quita escudos? ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué corre? Ah, fue con... ¿What? ¿Toda la gente aquí ya está vieja? ¿Qué está pasando? ¿Qué rayos está pasando aquí? Todos están envejeciendo La ultimate, sí La que es como... Me dijeron... Bueno, lo leí Que era... Se supone que es un ataque aéreo, ¿no? Misiles que caen en un lugar ¿Esos quitan solamente escudo? ¿O también matan? Me gustaría saber si también matan Sería genial que también mataran Eso sería lo ideal Creo que también necesitamos un baño, ¿no? Creo que sí vamos a comprar un baño, la verdad Está muy triste que no tengamos un baño Vamos a comprar un baño Al diablo Tenemos el dinero, papá Ganamos un chingo con las plantas, güey Nos estamos haciendo millonarios con las plantas Está perrísimo Es dinero infinito ¿No me alcanza para nada? ¿Es en serio? Bueno, lo básico, ¿no? Un mini baño Ese es bonito ¿El baño va a estar aquí? No Ahí se ve muy feo ¿Podría estar aquí? Pero me gustaría rotarlo un poquito Ah, no lo puedo rotar, perro Ah, perro Ok, no lo puedo rotar Tengo que... Bueno, lo voy a colocar aquí Sí, se ve bien ahí Ah, poco de vida No mucha vida Yo pensé que iba a ser mucha, mucha vida Eso hubiera sido perfecto Este lo podemos vender Porque tenemos una mejor bañera Esta super pro Y de baños ¿Cuál es el mejor baño? Un buen retrate Y no mucho escudo Es poquito, ¿no? Ya Pero con que quite lo que quite Pues está bien, ¿no? O sea, con que quite algo Mínimo Con eso estaría mejor Índice de consumo de agua Fiabilidad Comodidad Sí, me imagino Por ser el tanque, ¿no? Eso es lo que realmente Lo hace peligroso Ser un tanque Súper difícil de tumbar Es lo que lo hace Mucho más peligroso Que todos los demás Vamos a cambiar la puerta Vamos a ponerla Vamos a mover esto No quiero que la puerta Esté allá Quiero que la puerta Esté en otro lugar Vamos a mover esto Para acá Sí Don guión bajo Papu 77 Movemos el espejo aquí A Elia Caustic Ah, el Caustic también Sí, sí, sí Bueno, creo que Podríamos ponerlo así ¿No? Mejor Mejor el baño aquí El water aquí Así Luego el espejo Puede estar aquí Lavarse las manos aquí Y así Podríamos poner la puerta Ya no la puedo ver Ya no la puedo ver Don guión bajo Papu 77 Al que más detesto Es al Caustic ¿Odias más al Caustic? ¿Es en serio? Oh, shit ¿Es más molesto todavía? Mucho más molesto No sabía eso Ahí vamos construyendo La casita Vamos construyendo La casita Poco a poco Yes ¿Dina va a ver el inodoro? Ah, lo va a utilizar Don guión bajo Papu 77 Muchísimo más Que Gibraltar Wow Bueno Entonces es una Es una razón más Para utilizar a Gibraltar ¿No? Al Gibi Al buen Gibi Porque si Yo soy de los que se meten Muchos los golpes Pero es aún más táctico Que Gibraltar Ya Me imagino Porque si No va a ser tan tanque Como Gibraltar Gibraltar es básicamente Ir a Darse de madrazos ¿No? Básicamente ir a Darse de madrazos Estar justo en medio De la pelea Tanqueando todos los tiros Para que su equipo No reciba los disparos ¿No? Oh rayos La vejiga La vejiga Corre al baño Dale Ya como estamos viejos Ya no podemos estar Yendo a cada rato Al final Don guión bajo Papu 77 Es por sus minas De veneno Y su ultimate Ya ¿Puedo mejorarlo? Grifos fuertes Oh Poder coger piezas Para mejorarlo Ok Nice Ella como está De sueño Ya casi despierta Nice Ahorita Vamos a dedicarnos Al Al No También a ser un bebé Vamos a ser un bebé Te recuerdas Los globos negros Que soltaban Un gas verde De ayer Si Estaba muy perro Y aunque estés Down O sea Aunque estés Abajo Arrastrándote También te hacen daño ¿No? Haciendo un montón De daño también Dios mío Están muy fuertes Don Don Bajo Papu 77 Esa es la habilidad De Caustic Si te derrite la vida Te derrite Completamente La vida La vida Están súper fuertes Vamos a ver Que puede preparar Ella Ella no tiene Ningún nivel De cocina ¿Es en serio? No tiene Ningún nivel De cocina No puede ser No Ella no sabe Cocinar Fuck Eso es malísimo Eso es malísimo No sabe cocinar Demonios Entonces Ella se va a dedicar A la jardinería Y ella va a ser La jardinera Creo Bomba de gas tóxico Oh shit O sea Todas sus habilidades Son crear nubes tóxicas Entonces ¿Qué? A ver Creo que puedo Hacer que No envejezcan Tan rápido ¿Sí? Don guión Bajo Papu 77 Sí Larga Esperanza de vida Larga Vamos a intentar Que no se me mueran Aplicar cambios Una esperanza de vida Un poquito más Larga Para que no se muera Él Porque él es demasiado Demasiado valioso Él sabe cocinar Él sabe hacer todo Básicamente Porque siempre Ha estado viviendo Solo El euterio Siempre Está viviendo Solo Así que Él es muy útil Ahorita ¿Está bronceado? ¿Por qué se ve tan negro? ¿Por qué se ve tan oscuro? Se bronceó un poco Al estar Tanto tiempo Bajo el sol Plantando plantas ¿Verdad? Don guión Bajo Papu 77 La desventaja Y ventaja De él Es que a su equipo No les hace daño El gas tóxico Ni a su equipo Entonces Entonces puedes poner Una nube Donde tú quieras Y le va a hacer daño A los enemigos Todo el tiempo Eso está perrísimo Eso está demasiado perro Está súper opé ¿Tenemos injertos ya? Aquí tenemos injertos Vamos a fertilizar Las plantas también Un poquito de zanahoria Fertilizar con zanahoria Fertilizar con zanahoria Y fertilizar con zanahoria A ver si a ella le queda Bien la comida No sé Dios mío Nos van a para cocinar ¿Qué rayos? No puede ser Va a quemar la casa Don guión Bajo Papu 77 Si Kosti que está en tu equipo Pues el gas no te hará daño Coman, coman Alimentense Bueno aparte en el juego No hay fuego aliado Así que Sí en teoría Debería ser así ¿No? Que no te afecte el veneno Don guión bajo Papu 77 Si no lo tienes Pues solo cuídate del gas Vomitó ¿Vieron? Acaba de vomitar Creo que se está embarazada ¿Vomitar? Se siente mal Hace ese test del embarazo ¡Test de embarazo! Test de embarazo Sí, sí Eleuterio Eres un champ Papá Eres un champ Eres un champ Creo que sí lo hizo Creo que sí lo hizo Guarda Guarda En el rap Oh Dios mío Eleuterio Creo que sí lo hizo ¿Baby? ¿Eso significa baby O significa no baby? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Tenemos bebé! ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! ¡Dame a mamá! ¡Se fue la pupa! ¿Qué? ¿Estaba hablando de la máquina de ejercicios? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo pensé que iba toda feliz A darle la buena noticia De que iban a tener un bebé Pero no En vez de eso le dijo Estoy muy emocionada Por la máquina de ejercicios ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es neta, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Dios mío! Ellos se besan En frente de las ranas Para que las ranas lo vean Vamos a poner las ranas así Como en un culto religioso Ahí está Es el culto de las ranas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puchinotes! ¡Uh! Se siente muy mal, ¿eh? Mira, se siente muy mal Está mareada por el bebé Creo que también las plantas Están haciendo que se me lague el juego Porque Como son tantas plantas Que se ha ido a tiempo Está empezando a laguearme todo ¡Ja, ja, ja, ja! Y es raro que se me lague ¡Oh, rana hoja! ¡Uh! ¿Es otra rana? ¿Sí dio? ¡Sí me dio una fruta del dragón! ¡Una fruta del dragón! ¡Sí! ¡Ah, huevo! Vamos por ellos Deja ese dumpling en paz Está bien horrible En plan de muerto Ah, no En plan de muerto Eso, perfecto ¡Ah! Quita las hierbas Quita los hierbajos Bueno, no No importan los hierbajos Aquí también me dio Un fruto del dragón No, no me dio Aquí me dio No me ha dado todavía Pero vamos a plantar Inmediatamente Esa fruta del dragón Oh, es Tengo un piropo De los golf ¡Doscientos cincuenta! ¿Un piropo golf? Nice ¿Cómo va? Díselo a Eleuterio Bueno, tomas Ella dice Eleuterio ya no necesita Ningún piropo La verdad Si no puedo ser El lápiz que pinte Tu felicidad Seré el borrador Que borre tu tristeza Está bonito Ese está bonito Está bonus Está de mucho Regar todo Vamos a regar todo Ahora Ella también tiene que Dedicarse un poquito A la horticultura Así que Ah, ya no puede fertilizar No puede ser A ver, aguanta Eleuterio Creo que ella sería mejor Que ella regara Ella va a regar todo Ah Esos serán los dos mejores Exactamente Oh, shit Tiene plagas Ah, tiene plaga No Es una plaga Fuck Mata la plaga Mata la plaga Estúpidas plagas Se quieren comer Mis plantas de aragones Malditas Si se las comieron Mataron mis plantas Fuck Que malditas Ah, mira Aquí también hay un Está jardinero aquí también Ayudándome Mátalos a todos Estúpidos bichos Yes Perfecto Ahora vamos Directamente A regar A mis Bueno No necesito regarlo Ya el tipo Se va a hacer cargo De todo lo demás Lo que necesito hacer Ahorita Es empezar a vender Todas las bocas De dragón Vender todo Todo, papá Todo ¿Por qué se ríe? Vamos a sacar Una millonada De dinero De aquí Vamos Por la lana Oh, Dios mío Miren cómo sube El dinero Miren cómo sube El hermoso dinero Está subiendo Y subiendo Papá Oh, damn Shit Uf, papá Uf, papá Uf, papá Ganamos 6500 Nada más De esa pasada Bueno No han limpiado También todo Todavía Vender Todo Ahí está Faltaron estos Oh, shit 7500, papá Dios mío Oye, Neto Sabes un juego Bien bueno Para jugar Con alguna minita Depende Depende De cuál le guste Si le gusta Minecraft Es perfecto Para pasar el rato Porque es un juego Super chill Es un juego Super chill Relajado Pueden construir Una casa Pueden Hacer muchas cosas Juntos Porque es un juego Creativo Todos los juegos Que sean creativos Y chill Son muy buenos Para las minitas Por ejemplo También Pokémon Son muy divertidos Con las minitas Bueno Si tuvieras una Switch Por ejemplo La El de ¿Cómo se llama? No el último Que salió de Pokémon Sino El anterior Creo que se llamaba Sword and Shield Eh Skull y dispara No era pregunta Neto Pensé que me ibas a decir Que no sabías Para yo decirte El juego llorando De la risa No pues si sé O sea Soy un hombre de cultura Papá Soy un hombre de cultura Y además como soy Gamer Gamer Pues eh Tengo experiencia en eso ¿No? ¿En cuáles juegos Les gustan las minitas? No solamente soy streamer También soy gamer Eh No se olviden de eso Jeje Cosechar todo Vamos a cosechar Ahí está papá Ahora sí Ponte a leer el libro Que tenemos Para Eh ¿Dónde está? Oh shit Tiene un montón de libros ¿Qué es esto? ¿Dónde está el de Plantas? Plantas ¿Cuál es el de Plantas? ¿Los juegos de la gula? ¿What the fuck? ¿Los juegos de la gula? Ja 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 El origen de los unicornios El señor de los columpios Ja 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 ¿Qué rayos? El amor en los tiempos del sándwich ¿What the fuck? Aquí está jardinería Ya lo encontré Leer jardinería ¿Qué? El amor en los tiempos del sándwich ¿Qué rayos es eso? ¿Qué demonios? ¿Es eso? En el nombre de Dios ¿Qué es eso? A ver Que aprendo un poquito de jardinería ¿No? Plantar, regar, quitar hierbajos Y cosechar Va Perfecto ¿Loren Henfield? Quiere conocer a Katrina ¡Ey! ¿Se va a dormir? Oh, shit Tiene que descansar Descansa, duerme Cuando termine con el libro Tiene que ir a descansar Ahí está ya Loren Henfield Bueno, sí Que venga Igual voy a estar a dormir Así que, pues Ve ¿Y él todavía no regresa del trabajo? Ya, ya regresó Voy a dormir inmediatamente Porque está a punto de desmayarse En el piso Se va a desmayar Oh, ella está embarazada Y mira Golpea Aún así Caderazo Pero nos despediremos Con esta hermosa imagen De la familia Ya son oficialmente Una familia Él habla con las flores Y ella está completamente embarazada Y aún así Aguanta buenos golpes Es una familia perfecta Con Eleuterio Epifanio Es la familia de Eleuterio Epifanio Y después vamos a tener al baby Baby boy, papá Es una familia ideal Pero bueno Eso sería todo por el día de hoy Así que recuerden seguirme Suscribirse Y darle like Para más contenido Igualmente Gracias por acompañarme Y hasta la próxima Nos vemos La familia Eleuterio Epifanio, papá Puño de hermano La familia 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 La familia